Deja batir la cueca tal como una roja uste de limón de pato plan a bailar Con el de palo todo ¡Bien, los Basteos! ¡Los Basteos! ¡Bravo! ¡Bien, los Basteos! ¡Bravo! ¡Bien, los Basteos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la vuelta! ¡No me lo doy mucho, me está volando mal! ¡Ja, ja, ja! ¡Que venga muy gente ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Para serio? ¡Sí! ¿Para serio? ¿Y después? ¡No! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Aquí es libre! ¡No te lo que rileis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!